Luego de ver las diferentes novedades que ofrecieron en la Comic Con de este año, me llegué a enterar de esta noticia que, por así decirlo, me sorprendió bastante. Y resulta que el dos veces ganador del Oscar, Mahershala Ali, será el nuevo cazador de vampiros mejor conocido por los nostálgicos fans de a finales de los 90 y principios de los 2000, el cazador Blade. Mucho antes de que el universo cinematográfico de Marvel nos trajera películas como Avengers, Avengers era de Ultron, Avengers, Infinity War y Avengers Endgame, en 1998 la película Blade, Cazador de Vampiros, cambió por completo el género de los superhéroes, personaje que le cedió dos secuelas, un anime de Marvel Knights, videojuegos basados en la película y un sinfín de cómics. Y para los fans Marvelitas que vienen a jorobar con que Black Panther o Pantera Negra es de los primeros superhéroes adaptados en el cine, negros, siento decepcionarlos, pues Blade, para los curiosos, la película Blade, fue la responsable en iniciar el universo cinematográfico de Marvel. Y, otra más, una película ignorada por la misma compañía. Tras el fracaso de Blade Trinity en el 2004, diferentes fans de Wesley Snipes se preguntaron si eso era el último del Caminante Diurno. Tras desaparecer del medio artístico, el actor de 56 años rompió el silencio al enterarse de su reemplazo del próximo reboot ya anunciado. Un reboot que todavía no tiene ni director, ni guión, ni producción, salvo el nuevo logotipo. Cuando mencionaron a Mahershala Ali como el nuevo Blade en la Comic Con, al principio me puse nostálgico, pero después de consumir todos esos sentimientos, me senté, tomé una buena taza de café y me puse a ver Moonlight en Netflix. Y, al momento de calmarme y ver las diferentes fotos de la película, y más aún, ver el perfil del actor de reparto, supe que era una buena opción para encarnar al cazador de vampiros. En un tweet realizado por Snipes, mencionó que todavía tiene los dientes afilados para una entrega más, pero después de enterarse del próximo reboot, diferentes fans se dieron la idea de, por qué no, un cambio especial o al menos un papel secundario. Pero, aquí está una pregunta para ustedes fans, ¿será una buena opción Mahershala Ali como el nuevo cazador Blade? Pongan en los comentarios. Pero, en fin, aquí estaremos para más noticias y darles más información acerca de este reboot. Eso sería todo por mi parte, me despido, estoy aquí siempre con ustedes, mi nombre es Raúl, y como ya lo saben, si eres un teleadicto o un cinefilo sin remedio, entonces El Proyector es el canal indicado para ti. No olviden comentar, dejarle like al video y suscribirse al canal para más contenido. Hasta luego.